Uno tiene que alzar la voz en los ideales que uno cree. Le voy a leer un tuit de un jurista, que por cierto ha estado varias veces acá con nosotros. Es Alexander Eisenstadt. Dice, las críticas, burlas y pedidos de renuncia a funcionarios públicos no solamente son un pasatiempo nacional, y aquí viene la parte conducente, digamos, sino que están reconocidos como un derecho, tanto a nivel constitucional como en tratados internacionales de derechos humanos, como parte de la libertad de expresión. Me quedo con esto último, Gustavo. ¿Siente usted vulnerada su libertad de expresión al ser incluido en este amparo? Pues, para serle totalmente honesto, no es que me sienta prelimitado, pero creo que sí, como le digo, es una situación desagradable de estar mencionado, ¿no? Y creo que es hora de tomar conciencia y pues siempre estar ahí con precaución, pero nunca mantenerse callado con este tipo de situaciones. Gustavo, ¿tiene usted a mano el tuit que publicó, no tengo la fe, que publicó el 22 de agosto? Es decir, es un tuit bastante reciente. ¿Tiene usted el texto de este tuit para podernoslo leer? Sí, justamente lo estaba viendo, no tengo la mano, pero fue uno que puse justamente cuando yo estaba en el obelisco y que pues estaba muy emocionado con la respuesta espontánea de la gente agitando banderas y todos unidos con un mismo ideal y pues eso fue lo que expresé en el tuit. En cualquier momento lo que viniera, lo que viniera, que la sociedad tenía que responder igual con esa efusividad y con esa convicción. Pero en ningún momento, claramente, como he dicho, es un llamar a la violencia, ¿no? Yo lo tengo aquí enfrente y si me permite voy a leer este tuit que usted publica. Dice, lo único que deseo en estos momentos es que si los impresentables atrincherados en el Ministerio Público intentan un golpe, que la sociedad responda con la misma intensidad del domingo, no por Semía ni por Bernardo per se, sino por Guatemala y por la democracia. Y esta publicación que usted hace, bueno, el Ministerio Público lo que dice es que atenta contra su independencia. ¿Cómo puede entender esto? Pues la verdad es que eso es justamente el malestar y la sorpresa, porque no entiendo cómo un tuit puede provocar eso, pero eso ya es un tema aparte. Yo me mantengo con mi postura de que en ningún momento es un llamado a la violencia y que no hay que callar la voz y que la sociedad tiene que mantenerse más que nunca ahora unida en defensa de los ideales que compartimos. Pues bueno, Gustavo, no sé si hay algo más que usted añada. ¿Usted va a seguirse expresando por medio de la red social Twitter? Bueno, ahora X. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, cabal, pero la verdad es que sí, yo creo que por los valores que defendemos y por el historial de mi familia, pues estamos comprometidos a defender siempre la democracia y la libertad y pues como siempre mantendré mi postura tranquila, serena y de siempre mantener la calma y nunca la violencia. Y si me permite, aprovechando que tenemos a un profesor de historia en este espacio, ¿qué lecciones cree o en qué tipo de situaciones históricas cree que vemos situaciones de este tipo? ¿Dónde se persigue así a profesores universitarios, estudiantes, periodistas? Pues justamente creo que la historia es bien clara de que muestra que algunos regímenes en toda la historia siempre se han mostrado muy hostiles con la gente que piensa y que no se muestra dócil, pero justamente también la historia muestra de que son momentos críticos que uno tiene que mantenerse firme. Pues Gustavo, no sabe cuánto le agradecemos que haya tomado la llamada y de pronto un día lo invitamos a platicar de historia por acá o de otros temas, Marjorie. Estaría encantado, Luis Felipe. Bueno, Gustavo, de verdad un gusto haberle contactado, no en las mejores circunstancias, pero gracias por contestarnos y ahora mismo vamos a la pausa. Volvemos pronto.